Hola amiguitos, soy Mariana y Sofía. Hoy les contaré mi viaje de Megayor. Todo el viaje tiene una preparación. En mi caso me pongo bella y guapa. Y también me pongo ropa cómoda. Como estamos con el COVID, siempre llevamos tababocas. Y bueno, es hora del viaje. Papá y la niña siempre dormimos. El viaje de Cúcuta a Nueva York es cuatro horas bastante. Llegamos a Nueva York. Era tan hermoso. Lo que hicimos primero fue un recorrido de calle Square. Por supuesto, la tienda de Lego. Me gustan mucho los Legos. Allí encontramos muchas tiendas. En la tienda de Lego encontré cosas maravillosas. También había muchas tiendas de chocolate. Era hora de conocer el puente de Brooklyn. El puente era hermoso. Aproveché tomarme unas fotos como modelos. Sí, sí, amiguitos. Ya sé que me veo hermosa. Ese día del puente había había muchas personas. Ahora fuimos a Oculus. Es un centro comercial hermoso. Allí visitamos la tienda de Apple. Y sí, amiguitos, me vieron así con los videojuegos. Les quiero contarles que me hice muchas pruebas de hobby porque las pedían para todo. Ahora les mostraré mi visitar el Museo de Historia Natural. Allí había dinosaurios, animales y mucha información de la Tierra. Ahora les mostraré la Tierra. Ahora les mostraré Central Park. Este parque es de lleno de naturaleza. Ahora vamos a Marantusei. Un museo de personas de cera. Allí soñé a ser presidente. A ser presidente. Y visité a Brut y fui una modelo. Mi viaje de Nueva York fue espectacular. Allí van a ver muchas cosas lindas. Se van a vivir muchísimo. Nueva York a la Tierra. Y yo los enseña a soñar en grande. Los enseña a empoderarnos. A retarnos. Es el turno de Bessel. Una obra de arte que combina con mi belleza. Ja 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 ja. Pero en serio me encontré con Einstein. Y fui muy feliz. Para cerrar, amiguitos, les mostraré el The Edge. Un mirador espectacular. Podemos ver todo Nueva York. Allí comprendiendo lo importante que es cuidar el planeta. No es fracaso. No botar basura. No olvides cuidar el agua. Gracias por ver este video, amiguitos. Y no olvides debajo de la campanita. Suscríbete. Envía este video a todos tus amigos. Soy Mariana y Sofía y este es mi canal. Adiós. Adiós.